¡Un saludo con absoluto respeto! ¡Profundo amor! Una nueva telenovela, mexicana pero refrito de una venezolana conocida como Juana la Virgen. El refrito se titula La Historia de Juana porque se les hizo, ya sabes, la censura particular de las televisoras. Se les hizo muy fuerte eso de Juana la Virgen. Bueno, está garantizada por una pluma que regresa a la televisión mexicana. Que es Verónica Suárez. Verónica Suárez adapta la historia, le pone mucha gracia siempre a sus textos. Sus personajes siempre muy bien construidos. Es alguien que admiro mucho, que además es amiga mía. Que he trabajado en varias telenovelas que ya me ha escrito personajes. Ahora regresa a México y bienvenida seas, Verónica. Porque tú tienes esa chispa. Esa chispa para que los personajes brillen y tengan gracia. Eres autora de grandes novelas exitosísimas como El Premio Mayor. ¿Quién no se acuerda de Huichol Domínguez? Ese personajazo. Muchachitas. Aquella historia que la han repetido tantas veces y que sigue gustando. Porque está muy bien escrita. La base de toda telenovela es un libreto. Después viene el reparto y que sean buenos actores. O adaptaciones tan siniestras como esto de Diana Salazar que de la mejor ni hablamos porque resultó un fiasco. Verónica Suárez. Trabajé con ella en Súbete a mi moto. Luego nos corrieron de Azteca a escritora, productora, actores y a todos. Y aquello fue un desastre. Súbete a mi moto. Fue una participación grande. Te lo agradezco mucho, Verónica. Y te doy la bienvenida ahora con la historia de Juana. Tú sabes que soy muy criticón. Y ya vi tu primer capítulo. Buena realización. Eso no se puede negar. Una gran producción. La protagonista, pues yo no la conocía. Camila Valero. ¿Qué dicen? ¿Qué es la bisnieta de Silvia Pinal? Bueno, vamos a ver si en verdad tiene la gracia de Silvia Pinal. Conociendo la historia original de Juana la Virgen, el personaje central es una jovencita de 17 años. Camila Valero no aparenta a los 17 años. Se ve de 20 y tantos. Pero ya ves que con la magia del maquillaje, la televisión y con todo esto, pues todo es posible. Y Camila Valero cumple. Cumple con el personaje de una virgen, sí, una muchachita que es virgen. Se ha hablado mucho de esta historia. Que se van a equivocar a la hora de la inseminación artificial. Porque, pues, en esta vida, cada que te levantes, hay que decirle, Dios mío, Dios mío, Dios mío, líbrame de una pendeja en el camino. O de un pendejo. Siempre va a haber alguien que se va a equivocar en un número, que no te van a entregar los papeles como debe de ser. Y por culpa de esa persona van a suceder cosas. Aquí la pendeja es una enfermera. Que desde que la vemos decimos, esta la va a regar. Pese a que le explican bien los papeles. De esas hay muchas en todas las oficinas, en todos los hospitales. Gente que la riega. Que por un numerito ya estuvo que la hicimos. Por no rezar. Líbrame, Dios, de una pendeja en el camino. Líbrame de un pendejo en el camino. Por no hacer eso. Hay que hacerlo diario. Y cuando no cumple la oración, pues aquí la protagonista, Juana Guadalupe, pues no rezó. La enfermera choca con otra. Se caen los papeles. Y resulta que ella es la víctima de siendo virgen. Que le van a engendrar el producto para que tenga un hijo, pues del galán, de la historia. Que es rico. Que está casado con una mujer horrenda. Sí, muy guapa, pero horrenda del alma. De esas infieles. Muy de las novelas actuales que enseñan el cuerpazo. Muy, muy esbeltas. Es la moda, ¿no? Tanto como los galares que también enseñan el estar esbeltos. El que no tenga nada de grasa. Vemos a Brandon Peniche. Finalmente, sí, qué bueno que le dan su estelar. Es un chico que es muy buen actor. Para mí sí que es siendo un chico porque lo conoce con ese pequeño. Es muy buen actor, como su papá, Arturo Peniche. Es galán. Tiene la presencia de, pues del niño fifí y el niño rico. Y cuando vemos la historia que empieza el niño rico. Y que tiene una esposa que no quiere embarazarse. Que le pone pretextos a estar panzona. Se va a ver fea. Ella no quiere desgraciarse el organismo. Ella quiere seguir en el cuerpazo. Lo siento, Irina Baeda. Lógico. Todo lo intuimos. Todo es predecible en la historia. La historia no nos ofrece sorpresas. Porque, pues ya al ver que el señor rico tiene una esposa que es infiel. Que es una esposa que no es romántica. Que no es sensible. Que no es sencilla. Pues vamos a suponer inmediatamente, pues que se va a enamorar de la pobre. La cual trae en sus entrañas precisamente el fruto de su hijo. ¿Dónde va a encontrar a la pobre? Pues en una fiesta de la pobre. Y ahí va a empezar esta gran historia que nos va a llenar de muchas cosas divertidas. Porque salen muchas buenonas. Muchas buenonas en los talleres mecánicos. Muy al estilo del premio mayor. Que salían también muchas buenonas. Las sabrosonas, pescotadas, entalladas con la minifalda. O sea, atractivos visuales de las telenovelas de actualmente. Yo sí le veo muchos personajes. Pero, pues así son estas novelas. Porque, pues tanto que la historia central es muy predecible. Y la historia central la adivinamos de principio a fin. Sabemos hasta dónde va a llegar. No va a haber una sorpresa. Pues hay que meter otras historias. Hay que tener un papá rico, poderoso. Alexis Ayala, guapetón, de pelo entrecano. Y malo. Que levante la ceja. Y que, digamos, híjole. Nos va a hacer la vida de cuadritos a todos. Junto con Irina Baeva y con demás frívolas que salen aquí. Tomando el sauna. Y volviendo a enseñar el cuerpazo que está en la regadera. Y todo aquello. Y Camila Valero, pues tiene una mamá. Que es Gertel Valdés. La gente decía, pero ¿cómo Gertel Valdés de mamá? Pues sí, ya están en edad para salir de mamás. Es guapa Gertel Valdés. Es buena actriz. Y saca adelante el que es la mamá. Se la creemos. Tiene una abuela, Cynthia Clitwood. Pues ya está también en edad. Y hace papeles de abuela. Y los hace con mucho orgullo. Porque la señora es muy buena actriz. Para Cynthia Clitwood no hay obstáculos. Ella se lanza. Y órale. A defenderse. Está Mario Morán. Al que yo admiro muchísimo. Porque me encantó su trabajo en la serie de Pedro Infante. Guapo, talentoso, de cuerpazo. Pues por ser Moreno va a ser el mecánico. Pues que venga a ser acá a Pedro Infante. La producción es de Patricio Wills. Colombiano que ya ha hecho muchas cosas en Televisa. Y que le confían muchos asuntos más. Unos buenos. Unos le han fallado. Pero ahí está. Y tratando de hacer una telenovela en horario nocturno. A la hora del horario dramático. Que tengan ciertos toques de gracia. Que a los personajes se les salga de repente lo huicho Domínguez. Que es muy de Verónica Suárez. El buscarles lo simpático. El divertir. El no aburrir. Porque hay que tener en cuenta que este primer capítulo dura 50 minutos. Y que de repente pues tiene un cierto bajón. Vuelve a subir. Ya sale otra buenona. Ya nos levantaron el ánimo. Y ya sale otro buenón. Nos levantaron el ánimo. Y volvió otra vez a bajar. Y todas las circunstancias. De que sabemos que el primer capítulo va a terminar. En que le dicen a la muchacha. Pues ustedes virgen. ¿Qué va a ser? Son 60 capítulos de una hora. Va a tener mucho éxito la novela. Eso que ni qué. Muchos personajes. Yo sí estoy de acuerdo que hay historias en las que son demasiados personajes. Y entonces se pierde el eje central. Por estar contando la historia de Chonita. La que vende quesadillas en la esquina. O de Pepito. El que volea los zapatos acá. O del niñito de acá. Pero pues así son esas novelas. Cargadas de personajes. De escenas cortas. Y van de un lado a otro. En situaciones que son un tanto dramáticas. Pero que tienden a lo chusco. Porque la novela nos va a divertir. Después del fracaso que estuvo hace unas semanas. La de Gisele González. Que ni fue ni fue. La de las chicas gays. No, no, no. Pues después de eso. Tendrían que entrar con esto. Que es para defenderse. Para estar dos meses al aire. Debatiendo en algo interesante. Y divertido. Porque pues es una desgracia. Que seas virgen. Y que quedes embarazada. Por culpa de una pentonta. Que equivocó los papeles. Y un médico que va a decir. Yo no tengo la culpa de aquí. Yo me quiero lavar las manos. Y ahí nos vemos. La historia de Juana. Hay varias actrices que están aquí. Y las veo todas muy parecidas. Todas fueron con el mismo cirujano plástico. Ya no se operen tanto. Ya no se inyecten tanto en la cara. Sean más naturalitas. Porque de repente. Todas traen extensiones. Todas traen extensiones. Y ahí sí le agradezco a la protagonista. A Camila Valero. Que trae su pelo cortito. Natural. Y no trae. Al rato cuando sea rica. Le van a poner las excepciones. Porque va a ser rica. Las historias de aquí. Es que eres una jodida. Pero vas a salir. Porque te vas a enamorar de un rico. Y el rico te va a sacar del hoyo. Y vas a ocupar un lugar en la sociedad. Pero te van a despreciar. Porque vienes de lo más bajo. De las barreadas. Y vas a luchar por el amor. Y vas a salir adelante. Y van a terminar en que se quieren mucho. Y un gran beso. Y fin. Pero mientras. Pues va a entretener. ¿Qué queremos? Pues entretenernos con historias. Hay otras cosas que ver. Hay otras cosas que comentar. Yo soy amante de las telenovelas turcas. De las coreanas. Los coreanos tienen pocos personajes. Y cuidan mucho de que la historia central sea toda en el capítulo. Que no se vaya. Porque pues aquí vemos tantito a Juana. Y también vemos a Brandon. Y después lo vemos que son dueños de las cervecerías. De los imperios. Y esos ricos que te presentan en las telenovelas. Que pues son muy estereotipados. Y el sueño de toda jodida. Pues es como en las telenovelas salir a encontrar. Yo voy a salir a buscar una Mariela del barrio para casarme con ella. Y darle mi herencia. Así que felicidades a todo el equipo de esta telenovela. Van a sorprender. Van a divertir. La gente va a estar hablando de ustedes. Por supuesto. Y Irina Baeva. Pues es la mala de la historia. O sea que cuando estás guapa y buenona. Pues eres la mala de la historia. Eres la mala y Irina Baeva. Pues ya se va aventurera también. Una versión media rara. Que hizo ahí Juan Osorio. Que no. Que pues que no me cuadra mucho el reparto ni la adaptación. Pero ya después hablaremos de eso. No está Carmen Salinas. El éxito de aventurera fue Carmen Salinas. Que era una actriz que venía del cine. De las carpas y de los teatros. Y que sabía improvisar sobre la política actual. Tanto rajaba de la política. Que dijeron los políticos. Traídala acá. Y vamos a darle un puesto en el gobierno. Y le dieron un puesto. Y ganaba una buena lana. 180 mil mensuales. Y le callaron la boca a Carmen Salinas. Pero ya después. En aventurera nadie le callaba la boca. Y se lanzaba fuerte. 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 Contra todo lo que tenía que decir. Pero pues ya me estoy saliendo del tema. Ya estoy hablando de aventurera. Después hablamos de la aventurera. Muchas gracias por darme un manita arriba. Muchas gracias por dejar un comentario. Todos los leo. Todos los contesto a su debido tiempo. Anduve algo enfermito. Pero ya estoy aquí. Otra vez dando guerra. Porque tiene Maestro Budini para rato. Para rato. Estoy celebrando 50 años en el periodismo. Y es un placer celebrarlo con ustedes. Y este trabajo lo hago para el entretenimiento. No me gustan los chismes. No me gusta levantar falsos testimonios. Menos inventar lo que no es. Porque aquí en YouTube les fascina inventar lo que no es. Y les fascina poner telenovelas que ni tienen los derechos. Y después insultarme a mí que por mi culpa les quitan rubí. Pues porque tienen que pagar los derechos. Y la gente cree que en Televisa está así como aquí. Tengo mis películas atrás. A ver, póngame, póngame rubí. Póngame el derecho de nacer. No, hay que pagar derechos musicales. Derechos autorales. Derechos de producción. Derechos, muchísimos derechos. Porque la obra artística, gracias a Dios, tiene protección. Y se tiene que pagar cualquier repetición. No puede ser de gratis que estemos lanzando imágenes que no deben. Pero bueno, así está la historia de Juana. Con un tema musical sabroso. Que se trajeron de por allá para darle la ambientación. Y para mezclar, como siempre lo hacen estas telenovelas. El mundo de los ricos con el mundo de los pobres. Y cómo van a sufrir los pobres. Y cómo los ricos con tanto dinero vamos a ver que son unas personas solitarias. Y con muchas operadas en la telenovela. Muchas operadas de acá, de por acá. Y sabrosas. Y todas aquí con los colágenos y las extensiones. Bueno, así es como las quieren contratar. Y así es como tienen sus carreras. Y ¡Corre video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!